¡Ahí viene un toro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No se vaya! ¡No, no! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya, tranquilo! ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Dónde está mi mascota? ¡El toro pajarito! ¡I want to see my toro pajarito! ¡Que se lo mandé a... ¿Qué es esta alemancita aquí? ¡Vámonos! ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¡Háganse un lado! ¡Háganse un lado! ¡Que así se los arrasco durísimo a ustedes! ¡Háganse un lado! ¡Háganse un lado! ¡No se encaso! ¡Háganse un lado! 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 ¡¿Dónde está el chaparra?! ¡¿Dónde está?! ¡Adentro! ¡Tú hueles a la misma genética, eh?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Dájame! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tranquilos, eh! ¡Aquí veo bastante! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, señorita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí para acá! ¡Ven acá! ¡Tú siempre estás muy peinado! ¡Tú siempre estás muy peinado! ¡Ságate, lágate! ¡Estás muy peinado! ¡Váganse! 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 ¡Dónde está el estudio! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonita corbata! ¡Qué bonita corbata! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Odio a las mujeres bonitas! ¡Ay, los dejo como mosquitas en el mosquitero! ¡A un lado! ¿Dónde está el condenado techo? ¡Aquí con el toro! ¡Qué bárbaro! ¿Tú qué dijiste? ¡Ya me fui sin pegarte, verdad? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Háganse a un lado! ¡Quítate, quítate! ¡Qué bárbaro! ¡Nora, cómo paso! ¡Qué wey soy! ¡Hágate! ¡Cállate! ¡Aquí con esta cámara! ¡Aquí con esta cámara! ¡¡Aquí con esta cámara! Tranquilo. Qué bravo, qué bravo. Vienes, ¿eh? Ay, tú eres el... Ven acá, condenado. Aguanten, aguanten un momento, ¿eh? Aguanten un momento. Ya viene para acá. ¿A quién le estás pegando? Me choca. Chidito, me choca. Su papá te está chidito, eso. Tranquilo. No, que tranquilo. No, que tranquilo. Déjale mal a la tuya de sacar su pelo, ¿eh? Ay, si vengo enojado, ¿eh? Porque trataste muy mal a mi mascota. Mucho miedo, mucho miedo, ¿eh? Qué bonito es esto de aquí. Qué bonito está esto de aquí. Está bien bonito esto de aquí. Ay, para un vestido de novia. A un lado, a un lado, ¿eh? Dame esto, dame esto por acá. Ahí les va. Ya te atoraste, perdón. Sáquense. ¡Au! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi chorrito. ¡Torrito! ¡Torrito! ¡Mandale! Mi chorrito, toro, pajarito, te maltrató, José Ramón. No, no le hice nada. No le hice nada, ¿eh? No le hice nada, no. Te juro, no le... ¿Acaso, José Ramón? No, no le hice nada. ¿Trataste mal... No. ...a mi mascota? No, no, no. ¿Lo trataste mal? No. Quiero decirte una cosa. Te reto un partido de fútbol. Vengo... ...en son de paz. Te reto. ¡Te reto un partido de fútbol! ¿Un qué? Vamos, Morales, me parece bien. No, se cae. Vamos, vamos. ¿Cómo estás? Salúdame como hombre. Exactamente. ¡Cuál bonito es este escudito! ¡Esto es bonito! ¡Esto es bonito! Quería yo... ¿Dónde quedó el fin? A ver, vamos a echarles un partido. ¡Órale! Era mi traje nuevo. Ponte tú de ese lado que estás más chaparrito y alcanzo a verme. Yo te lo... Yo te lo... ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no aguantas! ¡Mi brazo! ¡No, mi brazo! Vamos a echarles un partido. ¡Órale! ¿Qué más? Vamos a echarles un partido. A ver quién es el más chido aquí. Pero ¿qué? ¿El que gana, qué? ¡El que gana, gana! ¿Listo? Hijo, que va a pordenizar. ¡Tómale bien, eh! Venga, venga. ¡Venga! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡No, no! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué! ¡No me culpé! ¡Al jueguito ese! ¡Pira! ¡Pira, te deja agarrar pordena! ¡Pira! ¡Deja mi toro para que venga! ¡Ya! ¡Siéntate en tu... ¡Sí, sí, sí! ¡Siéntate en tu silla! ¡Pero no en el... ¡No, pero no aquí! ¡Esto es en la silla! ¡Cállese! ¡Cállate ya! ¡No! ¡Cállate! ¡No, no me amares! ¡No, no! ¡No! ¡No me amares! ¡Cállate! ¡No me amares! ¡No, no! ¡Me voy a amarrar! ¡Dame chance! ¡Para que no estés molestando! ¡Dame chance! ¡Dame chance! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás amarradito! ¡Ahí estás! ¡Mi toro pajarito! ¡Ahí estás amarradito! ¡Para que no puedas caminar! ¡Qué bonito chapatito! ¡Qué bonito chapatito tiene! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí estás tranquilo! ¡Sí! ¡Háganse por allá, por favor! ¡Porque me voy a poner ¡Muy! ¡Muy! ¡Ay! ¡Esto puede ser un bonito lente de contacto para Godzilla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cómo crees? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No seas mentiroso! ¡No seas mentiroso! ¡No seas mentiroso! ¿Qué va? ¡Eso se ve bien gacho! ¡Odio la sangre! ¡Ah! ¡Ay! ¡No seas vayoso! ¡Qué bárbaro! ¡Espérame tantito! ¡Mis lentes! ¡Me dejó! ¡Ahí están los lentes! ¿Qué va? ¡Léstor! ¡La gente se va a espantar! ¡Mira cómo! ¡Van a pensar que es sangre de la de veras! ¡Ese es sangre de la de veras! ¡¿Para qué te echaste catsup? ¡Eso le pasa por chistoso, por payaso! ¡Es mentira! ¡Se echó catsup! ¡Háganse para allá! ¡Mis lentes! ¡Háganse para allá! ¡Se querían llevar esto a... No, ¿verdad? No hay ningún problema. ¡No, ya no! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Y te sigues poniendo mole de ese! ¡No seas payaso! ¡He visto un golpe muy fuerte! ¡Hijo! ¡Esta pantalla! ¡Qué bárbaro! ¡Está muy bonita, eh! ¡Mis lentes! ¡Le voy a zorrajar! ¡Hora verás! ¡Mis lentes! ¡Una! ¡No, no, no, no! ¡No, claro que sí! ¡Dos! ¡No, desgraciado! ¡Claro que sí! ¡No! 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 ¡Exacto! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué golpe! ¿Para qué te pones eso? ¿La gente va a creer que te perjudicara de veras, hombre? ¡Me pegaste de verdad! ¡No, pero ese es... ¡Mira! ¡Ese color tienes la sangre! ¡Sí! ¡No manches! ¡Me pegaste muy fuerte! ¡No tiene nada! ¡Miren, niños! ¡Me pegaste! ¡Esta es mentira! ¡Esta es juguete! ¡Te voy a embarrar tu pantal! ¡Me pegaste muy fuerte! ¡No te pegué nada! ¡No te pegué nada! ¡No! ¡Gente! ¡Ya no, ya no! ¡Esta pantalla me gusta! ¡No, no, no! ¡Esta pantalla! ¡Esta pantalla! ¡Quítate tantito, pajarito! ¡Ahí le va! ¡Ahí está bien, mi pajarito! ¡Ahora verás! ¡Qué golpe! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Presa! ¡Muy bien! ¡Agua sale en el pajarito! ¡Ahí viene el pajarito! ¡No! 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 Solo falta que te haga pipí, pajarito. ¡No lo manches! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Perdóname, Julio! ¡Hasta luego, José Ramón! ¡No lo vuelvas y te levanto! ¡Con mucho gusto! ¡No, no! ¡Levanta las patitas! ¡Pues cómo! ¡No! ¡No! ¡Levantame! ¡Pues le quítate eso! ¡Que no lo manches! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Perdóname la vida! ¡Ya! ¡Te la perdono la vida! ¡Nad más sabes por qué te la perdono! ¡Mira que golpe ha pasado! ¿Sabes por qué te perdono la vida? ¿Dónde está mi letra? ¡Lo tienes acá arriba! ¡Exacto! ¡Ay, qué rojo el de acá! ¡Ahora sí vas a ver, desgraciado! ¡Ya me la puse al revés! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Ya, vámonos! ¡Ay, ya! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Bueno, es imposible. Es imposible. Yo quiero agradecerles a... Este es mi saco. Me dio... Salva. Me pongo... El saco que me destrozó este hombre. Perdón, perdón, ya. Me limpié. Este... Adiós. Gran actor, gran actor Andrés Gustavante. Un gran aplauso para Andrés Gustavante. Gran actor. Bueno. A todos los que estuvieron en la transmisión. Sorteamos, pero nos queremos, verdad. A toda la gente y sobre todo... Díganme, no es cierto lo del molde. Pues ya llegaron, ya mandaron a traer a los paramédicos aquí. No se desgacho. Fue un golpe terrible cuando el toro pasó por encima de mí. Quiero agradecerle en especial a mi querido amigo Ricardo Benjamín Salinas. El esfuerzo, el trabajo, todo lo que ha hecho por nosotros. Su empresa, su liderazgo, su calidad como empresario. Gracias, Ricardo. Por eso hemos estado aquí. Hemos trabajado intensamente. Te lo dedicamos a ti, a toda la televisión azteca y a todo el pueblo de México. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Venga, no le tengan miedo. Gracias. 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 Gracias.